Llegamos hasta Epuyén, a la Chacra Nadia, donde hay un emprendimiento muy lindo, un emprendimiento familiar que habla de la confianza hacia el ser humano y también de la resiliencia. Walter, contame cómo surgió esto de vender miel, vender queso, dulce de leche, y que la gente pague dejando el dinero en una urna. Bueno, como te contaba hace un rato, empecé a vender miel casa por casa y me hice de una clientela, siempre tratando de que consuman miel los vecinos, no vender hacia afuera, porque podría hacer un paquete de miel una vez por año, venderla toda y listo, y me saco el problema de encima. Pero no, tenía esa idea de que la gente consuma nuestra miel, hay otros apicultores, hay muy buenas mieles en la zona, y entonces me hice de una clientela, pero yo tenía que andar en la calle, o ir casa por casa, o ir cada vez que me pedían. Entonces, con el tiempo se fue naturalizando, yo dejé de andar tanto en la calle, me paraban así a la pasada, me preguntaban, empezaban a venir de a poco a casa, hasta que tuve una clientela que empezó a venir a casa. Pero como yo hago otras actividades acá cerca, en la huerta, o ahí en el fondo en la construcción, o en las abejas que están a 50 metros, no estaba acá. Mi familia va a la escuela, las chicas más grandes, los más chicos, mi pareja trabaja en la escuela, entonces acá en el patio donde yo atendía no venía nadie. La gente que anda dando vueltas, anda a cualquier hora y cualquier día. Entonces me empezaron a reclamar, vine dos veces, vine tres veces y no me llevé mi miel, mis clientes. Entonces yo le digo, bueno, ya lo voy a solucionar. Entonces ahí empezó la idea. Lo vi en algún lugar y después dije, bueno, le dejo unas mieles ahí, que se las lleve, aunque no me las pague. Yo más o menos pensaba poner un cuadernito para que se anote. Y después le dije a mi hijo, y me dijeron que no, que estaba loco. No, eso no va a andar. Y le digo, bueno, probemos. Si total, que perdemos dos kilos de miel, tres kilos de miel, probemos. Yo tenía confianza que no, que no iba a pasar nada. Si son mis clientes, ¿por qué? Entonces empezó a funcionar así, y los clientes van viniendo con sus amigos, con los turistas que están en sus casas, con los parientes que vienen de afuera, y les pareció espectacular, porque siempre que vinieron se llevaron su miel. Ahora, Walter, esta posibilidad de tener un negocio abierto 24-7 sin que la atiendan, ¿te ha dado sorpresas de las buenas y de las malas? No, malas no, malas ninguna. Yo a veces vengo caminando solo, meditando a ver qué estoy haciendo, y me da gracia, me da risa, porque es una cosa tan sencilla, porque no va a funcionar, y funciona perfecto. Algún cliente hasta me dijo, si te dejo, cree que no se van a llevar la miel, y que se van a llevar el dinero. Y yo le digo, no, pero si es lo mismo para mí, que se lleven la miel, o que se lleven el dinero, si se llevan, se llevan. Nunca, no, nunca pasó nada. ¿No hay maldad? No, no. Bueno, qué lindo poder creer, ¿no? Sobre todo en una ciudad que el vecino siempre va a confiar en otro vecino, y de eso se trata, por eso estamos hoy molestándonos un día domingo, en familia, les agradecemos que nos hayan atendido, pero esto de, primero valorizar que tu producción quede entre tus vecinos. Sí. Y luego buscar la vuelta para que se hagan con el producto, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué sentís vos cuando la gente empieza a nombrarlos, y a decir, mirá, en Epuyén está esta posibilidad? No, me siento bien, me gusta, y veo que es algo positivo, y empiezo a analizar por qué la gente, en general, parece, para mí, que la gente no es como dicen, no es cierto que son deshonestos, o que, a mí me parece que no, que la gente es así como es, no es. Es de confiar. Sí, yo creo que sí, sí. Walter, ¿qué mensaje le das a todos aquellos que están viendo esta entrevista, y que por allí viven en el Alto Valle de Río Negro, o en Neuquén, o en cualquier punto de la Patagonia, o cualquier punto del mundo? Sabemos que en otros lados, en Canadá, se hace mucho esto, pero, ¿qué mensaje les das? Yo creo que tendrían que probar, a ver qué pasa en cada pueblo, y probar de última arriesgada un poco, y, no sé, para mí que tiene que andar, tendría que andar en todos lados, debería andar en todos lados, debería ser así. ¿El hombre es bueno por naturaleza? No sabría decirte si es bueno o no, porque hay otras cosas que parecen que no funcionan en la sociedad, a nivel, en todos lados, no solo acá en Argentina. ¿Sentís que este es un paso en la buena dirección? Sí, sí, tendría que funcionar todo así, tendría que ser así. Walter, gracias. Bueno, que andes bien.